Música Defendiendo la bandera que tanto nos costó Durante años abrazar La celeste blanca Pero por suerte la estoy viendo Más seguido en las esquinas En los barrios Estoy viendo más seguido la bandera argentina Y también por suerte Y eso fue un sueño de nuestros viejos Estoy viendo más seguido la bandera de Berazategui Por eso Por haber crecido como crecimos Y el aplauso para el pueblo de Berazategui Con el orgullo que me da De poder regalarlo Muchísimas gracias vecinos Música Música Música